La mesa preparada y la jalo tapada Me puse los zapatos y el mejor traje de Sara Camino para el templo con un montón de ganas Cantamos todos juntos, lejado, diri, carcala Todos los Shabbat siempre nos vamos pa'l templo Cuántas te filas, escúchame todo el tiempo Hoy hay segunda cara o más se están sintiendo Si hay un Shabbat yo me prendo Que alguien diga por favor la veraja Que yo me muero de ganas Poder comer calaco, patrón Quiero que llegue la lava Que alguien diga por favor la veraja Que yo me muero de ganas Poder comer calaco, patrón Quiero que llegue la lava A mí me gustan la kippe bien tostaditas Hummus, baba, salga y ensaladitas Carne, pollo, chocolate, arroz o cebollitas Y después trae un café turco con masitas Te agradezco por este momento De poder compartir, de estar unidos y contentos Yo soy separadí, pero al ruso no lo entiendo Comen gefilte fish, con papas no hay condimento Porque yo soy un turco de toda la vida Yo soy el que sabe bien de esta comida No importa si es de flores sobre el grano No es java de lazo, no es el de bufiaso Y que alguien diga por favor la veraja Que yo me muero de ganas Poder comer calaco, patrón Quiero que llegue la lava Y que alguien diga por favor la veraja Que yo me muero de ganas Poder comer calaco, patrón Quiero que llegue la lava ¡Alegrías! ¡Ya llega Shabbat! ¡Shabbat Shalom!